Bueno, y también, más allá de los decretos, pasan cosas. Hay inseguridad, Roló. Inseguridad al palo en el conurbano bonaerense. En el límite entre Bernal y Huilde, dos motochorros, decidieron asaltar a la gente que estaba esperando un semáforo. Fíjense, la moto de los ladrones que se pone para esperar el golpe. Ataca primero uno de los ladrones a un auto donde había una mujer. Le roba la cartera. ¿Va a robar el segundo auto? Y no se da cuenta que había un policía adentro de ese coche. Fíjense, la posición de tiro del oficial de la bonaerense que se defendió a balazos de este ladrón. Domi, que primero, insisto, le roba el auto adelante, le rompe el vidrio a una mujer, le saca la cartera. Fíjense cómo va el cómplice a esperar para escapar contramano. Roba uno de los ladrones, rompe el vidrio y va por un segundo auto. En ese auto estaba el policía, que ya lo había visto, que le dispara y lo mata. El delincuente muerto se llamaba Brian Sendra. Tenía 23 años y tres causas penales. En una de ellas ya había sido condenado a tres años de prisión por robo. Tenía otras dos que estaban en curso en este momento. Estaba desarmado al momento del robo. Tenía un punzón con el que rompía los vidrios. Se ve que era algo que hacían habitualmente. El policía no fue demorado. El fiscal por el momento entiende que actuó en legítima defensa propia y de la otra víctima del robo de estos motochorros. Ocurrido a las 5 de la tarde sin que apareciera ningún patrullero. Un policía que fue víctima y se defendió. Muy bien, perfecto. Hablamos también de violencia.